Bueno, sentimos trabajar en el alma de la Iglesia de América Latina, esta sed de justicia, que es promesa del reino. Creemos, como nos enseña el concilio, que la construcción del reino de Dios no es ajena a la construcción de este mundo. Evangelizar integralmente es nuestra tarea. Evangelización que nos trastoca el hambre de Dios por el hambre de pan. Ni la separa, sino que sabe unirlas en el banquete del Señor. Monseñor Magrat, Lima, Perú, 1986. Buenas tardes. Ingeniero Juan Planel Fernández, rector magnífico de la Universidad. Profesor Francisco Blanco, vicerector académico. Profesora Melba Palacios de Món, vicerectora de investigación, posgrado y extensión. Padre Miguel Ángel Keller, vicario de pastoral de la arquidiócesis de Panamá. Profesora Fulvia Ocaña, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Padre Gustavo Gutiérrez Merinó, sacerdote, filósofo y teólogo peruano, conferecista invitado de esta noche y doctorado en Humanidades y Ciencias Religiosas. Autoridades académicas y administrativas de la Universidad, distinguidos docentes, estimados profesores, invitados especiales, amigos todos. La Universidad Católica Santa María la Antigua, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, le da la más cordial bienvenida a la ceremonia de investidura del doctorado honoris causa en Humanidades y Ciencias Religiosas al padre Gustavo Gutiérrez, en el marco de la inauguración del aula Monseñor Marcos Gregorio Magrat. Para dar inicio a este acto, cedamos la palabra al ingeniero Juan Planel Fernández, rector magnífico, quien dará un saludo de bienvenida. Padre Gustavo Gutiérrez, que hoy es el centro de atención para la Universidad Santa María la Antigua, que se honra en tenerlo aquí durante todo un día compartiendo con nosotros. El día de hoy ha sido de especial significado para nuestra comunidad universitaria. Durante la mañana tuvimos el privilegio de escuchar la disertación del sacerdote Gustavo Gutiérrez, reconocido como el padre de la teología de la liberación, sobre el tema iglesia, teología y opción por los pobres en América Latina. Las enseñanzas del Papa Juan XXIII, así como los textos del concilio y la reunión de obispos en Medellín, sirvieron de marco para analizar la modernidad, el ecumenismo y la pobreza de los que no tienen derecho a tener derechos. Su perspectiva bíblica nos permitió medir este mal social en su correcta dimensión y nos ayudó a comprender el sentido de la opción preferencial por los pobres. Ahora, tratando de corresponder, aunque de manera tímida, a su aporte, nos reunimos para otorgar al teólogo y al cristiano el doctorado honoris causa que la Universidad Católica Santa María la Antigua confiere como un título honorífico a personas que se han ganado esta distinción por su aporte a la sociedad. Especialmente en nuestro caso, tratándose de una universidad comprometida con el cambio social, por haber ejercido un liderazgo influyente para la transformación de la sociedad a una que sea más justa y más humana. La sencillez y la humildad del Padre Gutiérrez nos ha hecho cambiar el protocolo y hemos dejado a un lado togas y birretes para hacer un acto íntimo, pero no por ello menos sentido, con mucho más calor humano. Este ejercicio del doctorado honoris causa, que practica la universidad con cuidadoso celo, sirve también para mostrar a nuestros jóvenes los modelos de actuación, que ayudan a su formación en valores. Para nadie ya es desconocido que la sociedad está exigiendo, más allá de las competencias profesionales básicas, aquellas que se han dado en llamar blandas, genéricas o valores. El mundo actual no muestra problemas en cuanto al crecimiento económico, que exige el dominio de las aptitudes instrumentales vinculadas a la tecnología. Las estadísticas muestran que en las últimas dos décadas la creación de riqueza se ha multiplicado por cuatro y el desarrollo de la tecnología crece exponencialmente. Es en el campo de los valores donde se muestran nuestras graves debilidades como sociedad, principalmente la equidad con que ese crecimiento que crece a ese ritmo se distribuye. Las normas urbanas de comportamiento, ciudadanía y convivencia se han deteriorado colocando al mundo ante el peligro de una dudosa sostenibilidad. La violencia, la droga, la corrupción, el terrorismo, la destrucción del medio ambiente, las infecciones de transmisión sexual y el suicidio dan cuenta de un quebranto en las llamadas competencias blandas de honestidad, compromiso, solidaridad, comunicación y respeto que el mundo de hoy exige. Es por ello que escoger un modelo imitable en formas de comportamiento tiene tanta importancia para la universidad y en este caso la selección de personas que constituyen testimonios de vida se convierten en misión imprescindible. En el caso del padre Gustavo Gutiérrez se dan estas condiciones. Su vida ha sido un ejemplo de honestidad por su forma de comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. Su actuación muestra un íntimo apego a la verdad que va más allá de las acostumbradas buenas intenciones. Para hacerlo sentir más cómodo con estas distinciones, repito, hemos tenido que eliminar del acto toda muestra de pompa que, aunque académica, le resulta contraria a sus principios de sobriedad y austeridad. Como nuestro Papa Francisco, Gustavo solo acepta estos gestos de reconocimiento por su labor, pensando en el efecto que tenga en los jóvenes su mensaje de humildad. De igual modo, el padre Gutiérrez ha sido ejemplo vivo de valentía que caracteriza al hecho heroico. Gustavo tuvo que enfrentar por sus ideas el aislamiento propuesto por los que no entienden el discernimiento que exige de profundos valores morales. Le tocó sufrir la represión de las dictaduras militares que asesinaron líderes en la Iglesia por su denuncia de la injusticia social. No faltaron las agallas que inspiran a la defensa de los derechos de los más pobres. Ser valiente es tener el coraje de superar aquello que tenemos delante y es la oportunidad de afrontar esa situación que la vida nos ofrece o que nosotros hemos elegido. En todo ello, la matriz de Gustavo inspira a los jóvenes a ser auténticos. La palabra compromiso que se utiliza para describir a una obligación contraída o a una palabra ya dada para Gustavo es con un compromiso manifiesto con el Evangelio que está por encima de cualquier otra consideración. Existe un principio de solidaridad en la doctrina social de la Iglesia católica y se define como la consideración del conjunto de características y los aspectos que relacionan o unen a las personas y la ayuda mutua, la interacción, la colaboración y el servicio que ese conjunto de relaciones promueve y también alienta. Esta colaboración e interacción debe contribuir al desarrollo, al crecimiento y al progreso de todos los seres humanos a partir de los valores cristianos y evangélicos. También Gustavo es un promotor de la solidaridad que hoy requieren nuestros jóvenes para enfrentar los desafíos que le plantea la marginación social. En sus numerosas publicaciones podemos encontrar como guía este valor de colaboración mutuo. Es por todas estas razones que al otorgar con orgullo esta distinción la USMA propone la vida de Gustavo como un modelo o patrón ejemplar que nos asegure graduados de esta institución que lleven su impronta de líder para la transformación hacia un mundo mejor más humano, más honesto, más valiente más comprometido y más solidario. Gracias por ofrecernos ese ejemplo de vida dedicada al servicio social. Gracias a todos por acompañarnos. A continuación, la profesora Fulvia Ocaña, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, hará lectura de la resolución número 4 del 22 de noviembre de 2016 de la Junta de Directores de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Resolución número 4 del 22 de noviembre de 2016 de la Universidad Católica. Universidad Santa María la Antigua, considerando. Primero, que según lo establece el artículo 17 del Estatuto Orgánico, la Junta de Directores es el órgano máximo de gobierno de la universidad. Segundo, que según el artículo 21, literal K, corresponde a la Junta de Directores conceder por propia iniciativa o por recomendación del rector o del consejo académico, diplomas honoríficos, medallas e insignias de la universidad a aquellas personas que, por destacada actuación pública o privada, sean merecedoras de tales u otras distinciones. Tercero, que el grado doctor honoris causa se otorga a personalidades que han contribuido en grado eminente a la promoción de los valores humanos, de la ciencia, la educación y la cultura dentro o fuera del país. Cuarto, que Monseñor José Domingo Ulloa solicitó a la Junta de Directores se le otorgue el grado doctor honoris causa en humanidades y ciencias religiosas al padre Gustavo Gutiérrez Merino. Quinto, que el padre Gustavo Gutiérrez Merino es uno de los fundadores de la corriente teológica denominada Teología de la Liberación, una de las más influyentes del siglo XX y que transformó la reflexión teológica a la luz del Vaticano II, no solo en Latinoamérica, sino en la Iglesia Universal. Además de su trabajo pastoral, ha sido profesor de prestigiosas universidades, entre las que destacamos la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es asimismo fundador del Instituto Bartolomé de las Casas, con sede en Lima y el Cusco. Sexto, que a través de los años ha publicado una enorme cantidad de libros teológicos de gran influencia en la reflexión teológica contemporánea. Séptimo, que el padre Gustavo Gutiérrez Merino ha recibido una serie de recomendaciones, reconocimientos y distinciones, entre las cuales mencionamos Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, 2003, Medalla Reverendo Padre Jorge Dintilac por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010, Doctorado Honoris Causa en Teología Universidad de Yale, 2009, Premio Nacional de la Cultura, Ministerio de Cultura de Perú, 2012, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1992, Premio Capri San Michel Anacapri, septiembre de 2014, Octavo, que esta universidad desea hacer público reconocimiento a Gustavo Gutiérrez Merino por todos sus méritos y ejecutorias. Resuelve. Artículo único. Otorgar la condecoración Doctor Honoris Causa en Humanidades y Ciencias Religiosas al Padre Gustavo Gutiérrez Merino. Por su gran aporte a la Iglesia, a la teología y al pensamiento latinoamericano, donde, a la luz del Concilio Vaticano II, inició el camino de unir la práctica de la teología, el ministerio pastoral y el compromiso por los pobres, siendo considerado el inspirador de la teología de la liberación, y abriendo un vasto horizonte en la reflexión teológica de la Iglesia latinoamericana y universal, que a la postre fue la raíz del pensamiento y de la teología de la Iglesia en la actualidad. Dado en la ciudad de Panamá, a los 22 días del mes de noviembre del año 2016, Monseñor José Domingo Joa Mendieta, Presidente y Canciller, Profesora Ingris Miroslava Chambaldés, Secretaria General. Seguidamente, el profesor Francisco Blanco, vicerector académico, pronunciará el audacio en la que se hará la exaltación de los méritos por los cuales se otorga el doctorado honoris causa. Muy buenas noches, miembros de la mesa principal, muy particularmente nuestro doctorado honoris causa en la noche de hoy, el padre Gustavo Gutiérrez. Buenas noches, autoridades, profesores y estudiantes de esta universidad. Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá y canciller de la USMA, actualmente en Guatemala en reunión de obispos centroamericanos, lamenta no poder participar personalmente en este momento que, como gran canciller de esta universidad, considera un gran honor para la USMA. Hago esta observación expresamente solicitada por Monseñor Ulloa, quien deseaba profundamente estar presente en el día de hoy. En su nombre y como vicerector académico, tengo el honor y el gusto de presentarle al audacio en este solemne acto de colación del doctorado honoris causa en Humanidades y Ciencias Religiosas al padre Gustavo Gutiérrez. Un acto solemne, pero al mismo tiempo sencillo, porque esta característica, la sencillez, no le resta un ápice a la solemnidad, que en realidad adquiere valor y fuerza en la profundidad de la persona a la que hoy la USMA se honra en otorgar el doctorado honoris causa y en el pensamiento que el padre Gustavo inspiró y representa y que ha reconducido el pensamiento cristiano del siglo XX en Latinoamérica y en la Iglesia Universal. Y es este el aporte, el gran aporte de este hombre que hace que este acto revestido de sencillez, como a él le gustan las cosas y la reflexión, no pueda despojarse nunca de la solemnidad que sólo su presencia irradia. Cuando una universidad otorga títulos a los estudiantes que han culminado y cumplido con todos los requisitos que ésta les exige para ellos, está dando fe de que estos graduados llevan en su formación y en sus actitudes de vida el sello, la impronta que la universidad desea imprimir a sus enviados a construir la sociedad. Cuando la universidad otorga un doctorado honoris causa a una persona, está reconociendo en ella a un representante excepcional que porta en grado sublime los valores que enarbola la universidad. La Universidad Católica Santa María la Antigua, como universidad y como católica, lleva intrínsecamente la misión de buscar, descubrir y comunicar la verdad y de crear e irradiar el saber para bien de la humanidad, como muy bien sintetiza la Constitución Apostólica de Juan Pablo II sobre las universidades católicas Escordeclesi, en su número 4, que dice así, La universidad se consagra sin reserva a la causa de la verdad, a la luz de la fe. Y en el contexto de la USMA, esta misión se ve enriquecida por el hecho de que su nombre, Santa María la Antigua, y su identidad, evocan y hacen referencia al origen mismo de la Iglesia, no sólo en nuestro país, sino en nuestro continente, al ser precisamente Santa María la Antigua, la primera diócesis en tierra firme. Pues bien, el padre Gustavo Gutiérrez Merino no sólo encarna y representa en su vida estos valores fundamentales de nuestra universidad, sino que su reflexión ayudó a definirlos, así como la misma identidad eclesial desde la perspectiva del Concilio Vaticano II. Ha sido y es un infatigable buscador de la verdad, que no duda en buscarla y en dialogar con todas las ideas a fin de acercar al hombre cada vez más a esa verdad que anhela y que al final le llevará a la verdadera liberación. El padre Gustavo Gutiérrez es religioso dominico. Nació el 8 de junio de 1928. Tiene 88 años, si no me he confundido en la cuenta. Nació en ese año en Lima, Perú. Descendiente por vía materna de la etnia quechua. Sufrió osteomielitis, por lo que tuvo que guardar cama con frecuencia y de los 12 a los 18 años debió usar una silla de ruedas. Cursó estudios secundarios en el Colegio de los Maristas, del distrito de Barranco. Tal vez de los hijos de Marcelino Champañá, con las tres violetas que les caracteriza de humildad, sencillez y modestia, aprendió primero y transmitió después en su pensamiento una nueva perspectiva teológica desde donde alumbrar el quehacer pastoral. De esta reflexión teológica, desde los pequeños, emana esa preocupación y opción por los pobres que marca toda la línea de pensamiento que él y otros visionarios ofrecieron a la reflexión teológica latinoamericana. Estudió también en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde permaneció desde 1947 hasta 1950. Se ordenó sacerdote en 1959. Finalizó sus estudios de teología en las universidades de León y Lovainer, en Francia y Bélgica, respectivamente, antes de impartir clases de esta materia en la Universidad Católica de Lima. Sostenía que el papel prioritario de la Iglesia Católica es ayudar a los pobres, e intentó unir la práctica de la teología y el ministerio pastoral. surgió entonces como uno de los fundadores e inspiradores de la teología de la liberación. Él fue quien habló por primera vez de una teología de la liberación en 1968. Desarrollando su pensamiento y su reflexión ha escrito numerosísimas obras, entre otras cabe destacar Reinventar el rostro de la Iglesia, Teología de la liberación, Perspectivas, La fuerza histórica de los pobres, La liberación por la fe y Job. Hablar de Dios a partir del sufrimiento del inocente y Dios o el oro de las indias occidentales. A diferencia de otros teólogos de la liberación, el padre de la teología de la liberación nunca fue sancionado por el Vaticano, pues sus ideas y reflexiones teológicas siempre las expuso y debatió con apertura, y sus revolucionarias propuestas nunca llegaron a ser contrarias al magisterio de la Iglesia. Recientemente, tanto el Papa Emérito Benedicto XVI como el Papa Francisco han reconocido el gran valor que sus propuestas teológicas y pastorales son para la Iglesia universal en la actualidad. Y su pensamiento, moldeador de la teología latinoamericana, se puede decir que está en la raíz de la nueva propuesta evangelizadora que el Papa Francisco esboza en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Fue galardonado en el año 2003 con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y, en palabras del jurado, por su coincidente preocupación por los sectores más desfavorecidos y por su independencia frente a presiones de todos signos que han tratado de tergiversar su mensaje. En 2009, la Universidad de Yale le otorgó un doctorado honoris causa en teología por su trabajo social en los barrios de Lima y su estudio avanzado de la medicina y la teología. Asimismo, el padre Gustavo Gutiérrez recibió recientemente el premio Pachen Interis en la ciudad de Davenport, del estado de Iowa, en Estados Unidos, por sus escritos sobre la Iglesia, de manos de un comité de representantes católicos, judíos y musulmanes locales en una ceremonia donde llegó a expresar no nos hemos comprometido con los pobres hasta que seamos amigos de ellos. Y el padre Chuk Adán, representante de la coalición interreligiosa que concedió el galardón al padre Gutiérrez, destacó su trabajo porque es relevante cuando estamos buscando soluciones a la situación de los más necesitados. Este galardón se entrega desde 1964 en conmemoración de la encíclica del Papa Juan XXIII y tiene hasta la fecha 44 laureados. Tiene además otros reconocimientos que ya mencionó la profesora Fuglia. Siguiendo el símil de lo que es un río, podríamos decir que el padre Gustavo tuvo la fuerza y el coraje de la etapa joven, llena de vigor, de propiciar grandes cambios y de proponer formas distintas de afrontar la teología y la realidad, cambiando paradigmas tal como para el mundo y la Iglesia lo estaban necesitando. En su madurez, fue el motor de transformaciones profundas que le ayudó a operar en la Iglesia. Y ya como río que llega a su plenitud, en sus abundantes pero al mismo tiempo tranquilas y apaciguadas aguas llenas de humus y de nutrientes que ha recogido durante toda su trayectoria, es capaz de formar en su desembocadura fértiles deltas. Del mismo modo, este hombre en su apacible presente, que muy bien podría estar disfrutando de un más que merecido descanso y sosiego después de una vida tan frutífera, es capaz de seguir trabajando por construir una Iglesia mejor, aportando la sabiduría y la experiencia que dan largos años bien vividos y sobre todo una visión de la teología iluminada por valores y principios que no tienen otro objetivo que tener a la persona humana, sobre todo a los pobres, en el centro de toda acción y reflexión. ¿Se halla alguna diferencia del padre Gustavo con este símil del río? Es que las tres etapas del río, la del ímpetu de la juventud, la de la profundidad de la madurez y la fertilidad de la desembocadura y ocaso de la vida, se dan simultáneamente a lo largo de toda la vida del padre Gustavo Gutiérrez. Ímpetu, profundidad y riqueza que ha ofrecido en todo momento a lo largo de su ya larga vida de servicio a la Iglesia y al mundo. Por todo lo expuesto anteriormente, la Universidad Católica Santa María de la Antigua, como dice en su resolución, se siente honrada al honrar al padre Gustavo Gutiérrez Merino por su gran aporte a la Iglesia, a la teología y al pensamiento latinoamericanos, donde a la luz del Vaticano II inició el camino de unir la práctica de la teología, el ministerio pastoral y el compromiso por los pobres, siendo considerado el inspirador de la teología de la liberación y abriendo un vasto horizonte en la reflexión teológica de la Iglesia latinoamericana y universal, que a la postre fue la raíz del pensamiento y la teología de la Iglesia en la actualidad. Reconocemos, pues, que reúne sobrados méritos para que esta universidad le otorgue el doctorado honoris causa por la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Felicidades, padre Gustavo, y que todo sea por la mayor gloria de Dios. Gracias. Solicitamos al rector magnífico Planel Fernández y al padre Keller ponerse de pie. El doctorando en estos momentos prestará su juramentación. Yo, Gustavo Gutiérrez de Lima, con la fe firme, creo y profeso todas y cada una de las cosas que se contienen en el símbolo de la Iglesia. Hacerlo, creo en un solo Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, y en un solo Señor Jesucristo, hijo de Dios, indigénito, y nacido del Padre, antes de todos los hijos. Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. Y por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y fue crucificado en tiempo de Ponce Pilate. Padeció, y fue sepultado, y resucitó el tercer día con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que posee del Padre y del Hijo, que cuando el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, reconozco un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también, con fe firme, en todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, escrita, o en la tradición, y han sido propuestas por la Iglesia como divinamente reveladas, sea a través de un juicio solemne, o de su ordinario y universal majestérico. Yo, Gustavo Intervenido a ser un vestido doctor a la discausa de la Universidad Santa María la Antigua, prometo mantener siempre la comunión con la Iglesia Católica, tanto en mis palabras como en mi modo de hablar. Cumpliré con diligencia y fidelidad las obligaciones inherentes al grado académico que se me ha conferido. Observaré los estatutos y los hablamentos de la Universidad y las normas en la mano de diligencia y sus postores. Dios me ayude a que así sea. A continuación, se hará la imposición. La medalla, símbolo de identidad de la institución en la que desde este momento entra a formar parte. El pergamino como constancia del grado académico que se le confiere. El abrazo, símbolo de fraternidad y de acogida al claustro doctoral de la Universidad. En estos momentos, el doctor en Humanidades y Ciencias Religiosas, padre Gustavo Gutiérrez Merinó, sacerdote, filósofo y teólogo peruano, dictará la lección magistral con el tema La Agenda del Papa Francisco. Bueno, permítanme, permítanme, permítanme en primer lugar agradecer este honor de ser doctor de esta universidad. Yo no lo sabía. Me enteré apenas ayer que iba a ser así. Yo lo agradezco mucho y agradezco mucho a las personas también que han intervenido antes presentando. Era difícil reconocerme a veces porque me apabullan algunas cosas, pero no importa. No era eso lo principal. Gracias, va bien, por toda la acogida de estos días que han tenido aquí en la universidad, ustedes, las autoridades. Y vayamos entonces al tema que desarrollaré ahora. Yo debo decir que el título de la charla que fue propuesto por mí, el de agenda de Francisco, tiene algo acerca, bueno, tiene algo de atrevido, porque en realidad eso de yo no he visto la agenda del Papa, ¿no? Entonces, no la he visto y no puedo hablar de eso. Pero hay algo que debo decir también que al comienzo no lo pensé como tal, pero quisiera compartirles un poco algo que ahora tengo mucha seguridad, bueno, creo tenerla, ¿no? Algún día se lo preguntaré también si me es posible, pero sobre una manera, ¿no?, de considerar las cosas. No voy a ir más allá en detalle en este momento, sino más bien ya presentando el tema. Lo que quiero expresar es lo siguiente, ¿no? Hace 50 años se cierra el concilio y se abre un periodo muy interesante en la iglesia de luces, de sombras también, de alegrías y también de sufrimientos en algún momento y ahora estamos en una situación muy marcada por el concilio, eso es lo que quiero, también algo de eso dije en la mañana, muy marcada por el concilio, pero de todas maneras quisiera precisar algún punto. En el concilio, durante el concilio había eso que se llamaba la mayoría y la minoría de obispos, los textos fueron, los documentos fueron aprobados por una mayoría aplastante, ¿no? pero de todas maneras hubo también votos o contra algunos documentos, ¿no? Hay algo que a un cierto tipo de personas les preocupaba de parte del concilio en que no estaban de acuerdo a lo cual pueden tener derecho, tal vez no razón pero sí derecho al fin y al cabo y que Pablo VI con esa finura que tenía siempre para sus cosas, ¿no? y su formación también teológica y filosófica tomó tanto vio él eso que acabo de decir las resistencias no existieron al final hasta el final no él sino hasta el final del concilio y ese discurso emocionante ¿no? un discurso extraordinario de Pablo VI del 7 de diciembre del 65 en la clausura del concilio hubo dos días de clausura del concilio yo quisiera leerles son unas frases cortas digo es la clausura por supuesto el papa clausuró esto un discurso yo diría inolvidable en el que dice lo siguiente tomo unas cuantas frases que son las que quiero comentar porque es el corazón del discurso la antigua historia del samaritano ha sido la pauta espiritual del concilio es ya una referencia interesante insistiré entre unos minutos bastante en eso una simpatía inmensa lo ha penetrado todo una simpatía por el mundo era muy alegre ese final también yo también sentí esa alegría por supuesto pero también sentí que América Latina no estaba mucho ¿no? había un gran problema en América Latina el de pobreza que no estuvo muy presente bueno más que una crítica simplemente una observación y ya me referí en la mañana eso no lo no voy a repetirlo y luego viene esta frase nuestro humanismo porque la la reserva que se tenía era la de que el concilio de estos que 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 estaban en esa posición cedía demasiado ante lo humano les parecía que el concilio era excesivamente humano ¿no? de problemas que se ven así pero que había que haber marcado doctrinalmente mucho más perspectivas bueno que ellos consideraban espirituales ¿no? esa era la la razón de ahí viene esta frase nuestro humanismo se hace cristianismo está hablando del resultado del concilio nuestro cristianismo se hace teocéntrico tanto que podemos afirmar también para conocer a Dios es necesario conocer al hombre ustedes ven son frases muy cortas ¿no? pero sumamente precisas y que tienen algo muy fuerte detrás ¿no? esto de nuestro humanismo es teocéntrico justamente va contra la afirmación de que es demasiado humano lo que se está diciendo ¿no? es claro y luego para hablar de Dios hay que conocer al ser humano en verdad el concilio fue eso ¿no? fue una cosa muy abierta a lo que la humanidad había hecho ganado y al mismo tiempo crítica en algunos momentos claro ¿no? no todo lo que va en la historia va bien pero esta cesión diría de de pensar que eran los problemas de la historia que no son tan importantes decían ¿no? lo que hay que hablar es más de Dios pero claro y él lo que dice es y para conocer a Dios pues hay que conocer al ser humano ¿no? y naturalmente esto da un sabor y hace ver como lo humano ¿no? no tiene no que que estaba puesto en cuestión pues no hay razón para hacerlo porque precisamente es profundamente teocéntrico esta opción esta manera de presentar las cosas me parece muy interesante sinceramente creo que guarde tiene su conserva conserva esto hoy día la misma actualidad ¿no? lo que está haciendo Francisco pues es una preocupación por los los inmigrantes una preocupación por la economía o sea todo eso es humano ¿no es verdad? eso se mueve en la historia voy a ir paso a paso tratando de plantear algunos puntos sobre esta cuestión y quisiera ahora decir unas palabras sobre lo primero que leí ¿no? que era la cuestión de la la espiritualidad del samaritano esa es la que ha marcado el concilio y entonces es una parábola que ustedes yo sé se la conocen de memoria pero al mismo tiempo siempre vale la pena regresar dar una voltecita ¿no? porque son cosas muy ricas ustedes la recuerdan ¿no? un doctor de la ley que que Lucas trata lo que está en el evangelio de Lucas trata con mucho respeto o sea no críticamente parecía una buena persona le dice a Jesús después de un diálogo anterior ¿quién es mi prójimo? y Jesús cuenta la parábola ¿no? la recuerdan un hombre herido asaltado no había sido asaltado medio muerto dice el texto o sea que era grave la cosa y luego al borde del camino ¿no? y dos personas primero del mundo religioso ¿no? judío pasan lo ven y no se acercan y luego un samaritano y es decir samaritano ya tiene una puntita interesante ¿no? porque había históricamente una dificultad muy grande entre judíos y samaritanos ¿no? en realidad porque tenían el mismo el inicio lo tenían también ellos y los samaritanos son despreciados por por los judíos ¿no? y entonces tiene punta digamos el que Jesús tome un samaritano porque podía haber dicho que otro judío laico estaba pasando por ahí pues le metió un samaritano ¿no? ante un público más bien judío ¿no? y de una vez entonces que cuenta eso ese pasado de largo de dos personas dice que el samaritano se acerca al herido trata de curarlo lo sube a su a su montura el caballo en fin y lo lleva a una pensión lo deja allí y le dice al dueño ¿no? que si gasta más de lo que le está dejando a la vuelta sería un comerciante tal vez ¿no? a la vuelta él le paga eso y luego lo que se ha preguntado es ¿quién es mi prójimo? mi corresponde al yo ¿no es cierto? el mi es yo entonces la pregunta es ¿quién es mi prójimo? a ver aquí alrededor dime ¿quién es mi prójimo? y lo que pregunta Jesús al final de la parábola es ¿quién dicen quién dicen ustedes o usted en el diálogo con el doctor de la ley quién fue el prójimo del herido nosotros espontáneamente pensamos que el prójimo es el herido ¿no es cierto? porque está maltratado en medio muerto pero Jesús hace que al parecer no es el herido en la pregunta misma ¿quién fue el prójimo? o sea no lo ve como evidente ¿no? y creo que acá hay una lección muy importante dejo de lado que el doctor de la ley pues le dice el samaritano ¿no? tiene que decirlo al final por eso decía que no era una mala persona ¿no? no lo busca motivos no es disculpa a los dos primeros sino que dice el samaritano bien pero entonces el samaritano ya no es el yo ¿no? es el otro ¿no? el que se aproxima al herido y por lo tanto la parábola lo que nos sirve de decir es para no equivocarnos también con la palabra próximo que podemos jugarla ¿no? próximo es naturalmente el próximo ¿no? es verdad y que es lo siguiente ¿quién es mi prójimo? prójimo según la parábola no es aquel que yo encuentro en mi camino es aquel en cuyo camino yo me pongo ¿no? yo tomo la iniciativa ¿no? eso es lo importante estrictamente hablando no tenemos prójimos los hacemos no es el que está cerca ¿no? este es mi prójimo ¿no? no será mi próximo pero no mi prójimo uno ¿cómo hace un prójimo? acercándose fue lo que hizo un samaritano sale de su camino ¿no? y atiende al herido y entonces claro nos sorprende naturalmente ¿no? porque yo no digo que el herido no sea prójimo porque la proximidad es recíproca ¿no? si se acerca el samaritano y se hace prójimo el herido cercano a él el herido también está cerca ¿no? entonces son dos que están allí pero hay que entenderlo muy bien porque el hecho de decir yo puedo estar en el trabajo en la familia incluso con personas frecuentemente pero estrictamente hablando puede ser que no sean mis prójimos si no me interesa mucho su vida si no lo conozco bien si no estoy atento no es verdad si no me preocupo de alguna manera por él pues no es mi prójimo ¿no? porque bueno está bien hace su vida y se necesitan en trabajos y en familia también mutuamente las personas se ayudan un poco ¿no? y yo creo que acá hay algo muy importante para entender lo que es la proximidad ¿no? es el salirse de su camino y otra cosa interesante de la parábola es que aparentemente no dice nada de religioso ¿no? acá no hay un señor que invita ¿no? y que invita a comer y digo a alguno no hay nada de eso lo que tenemos son personajes y lo poco que hay de religioso es pésimo porque son los dos que no hacen nada ¿no? los que siguen adelante entonces es una cosa medio laica si quieren es un poco extraño decir eso pero es para hacerlo entender esto es un acercamiento los americanos ni siquiera judíos además ¿no? se acerca y yo creo que esa es la manera de entender el prójimo o sea salir ¿qué cosa dice Francisco? salga ¿no? a la periferia la periferia sería estar fuera del camino ¿no? eso es ¿no? yo creo que la idea y eso por eso que pregunta ¿quién fue el prójimo acá? ¿no? y claro era para que le dijeran y contesta correctamente el doctor ¿no? de la ley judía dice el samaritano ¿no? y eso en nuestra vida es muy importante podemos tener gente muy cercana y no son indiferentes ¿no? porque no no nos interesa hasta uno se puede ayudar con otro pero no es la cercanía ¿no? que da esto ¿el herido? ¿y a quién se acerca? el samaritano ¿el herido? ¿era un israelita? puede ser ¿no? él no preguntó además nadie le iba a contestar por otra parte ¿era un samaritano? no sabemos ¿quién era el herido? no sabemos nada narrativamente el personaje más importante de la parábola es el herido el que no habla es el anónimo ¿no es cierto? porque es un anónimo ¿por qué? porque el herido es el único que tiene contacto con todos los personajes de la parábola ¿no? sabemos cosas de esos personajes de lo que son profesiones en fin ¿no? lo atacan unos bandoleros bueno esa era su función ¿no? robar ya está por lo menos sabemos que eran ladrones ¿no? eh pasan los otros dos y sabemos quiénes eran ¿no es cierto? uno va al templo el otro un sacerdote que se le pasa primero además bueno y está bien el herido está allí y es un nadie nadie en el sentido de que él no sabe quién es pero no lo pregunta no lo pregunta o no se pone a decir bueno esto me arrasa en mi camino etcétera ¿quién será? ¿no? pues nada se acerca a un anónimo o sea no se puede ¿qué cosa tenía el herido para que él hiciera ese gesto? solo una cosa tenía necesidad de vivir porque estaba medio muerto es lo único que tenía su único valor pero es un valor que puede reconocer el samaritano ¿no es cierto? eso al verlo así pues se sale ¿no? lo atiende él mismo y lo lleva a que lo lo ayuden posteriormente bueno esta parábola que aparentemente no tiene lo digo porque hay comparaciones con parábola ¿no? un señor hace tal cosa le dicen le contestan esta es un poco de las más así simplemente está y creo que es una de las más profundas y creo por eso es que escogió Pablo VI la línea del samaritano volvamos ahora al concilio ¿qué cosa ha hecho el concilio? acercarse salir ¿no es cierto? eso es lo que ha hecho por eso que dice eso es lo que ha inspirado el concilio ¿no? la actitud del samaritano y eso es también una lección para nosotros a veces un poco en broma un poquito de serio ¿no? yo trato de decir que va a haber tenemos que hacer revisar nuestras vidas a saber cuántos prójimos tenemos ¿no? aquellos a los que realmente nos acercamos que nos importa y acercarse no solo físicamente ¿no? preocuparme y esto es lo que ha hecho siempre los gestos de Francisco son primero y luego él pone la reflexión luego ¿no? pero acuérdense del salto ese a la isla italiana que apenas casi lo nombra se va a verlos ¿no? y lo va marcando siempre me parece muy interesante ¿no? no es una cosa normal está ahí sale no, no, no hay una cosa profunda hay una actitud samaritana hacemos hacemos creamos como seres humanos la progenidad bueno creamos en el sentido de que esa actitud y luego no preguntan por quién es la necesidad ¿no? y entonces a veces para ayudar a la gente muchos dicen bueno pero oye ¿y qué tal es? ¿y cómo es? ¿no? a ver qué condiciones tiene bueno en la vida social hay mucha gente que es anónima que no tiene nada que el papa dice vengan acá ¿no es cierto? les hace duchas ahí a los mendigos ¿no? de la plaza etcétera no les preguntó cómo se llamaban solamente que tal vez olían mal pues bueno y entonces se le ocurrió que hicieran unas duchas para que se lavaran ¿no? pero era una manera de acordarse de ellos pero ustedes ven que estamos en un terreno que nos parece entre no sencillo ingenuo y simultáneamente profundamente profundamente humano ¿no? fraterno y no preguntó por ellos quiénes son y seguramente alguien que podía decirle ¿cómo vas a hacer eso? si son una bandida estos bandidos son unos ladrones del diablo estos ¿no? bueno dice no yo no están así bueno una cosa como esta ese es el espíritu del concilio pero entonces a lo que yo quiero ir durante toda la presentación es una a una preocupación por lo humano es decir aquí tenemos alguien que le robaron le robaron ¿no? y sale ya no voy a insistir en en las cosas anteriores pero es algo como mirar la tierra diría ¿no es cierto? y eso me parece muy importante este es mi primer punto ¿no? ahora que claro como en la mañana tengo tres siempre ¿no? iré a un segundo punto ahora ¿no? manteniendo claro esta cuestión dicha que me parece absolutamente válida hoy día mismo ¿no? en un segundo momento quisiera hablar de la cercanía a la historia humana que testimonia el Papa ¿no? las maneras de hacerlo ya he comenzado con eso en verdad pero lo quisiera profundizar un poco tiene una frase para hablar de la evangelización que es sumamente rica ¿no? es hacer presente el reino de Dios en la historia hacer presente el reino de Dios en la historia eso es evangelizar ¿no? con los valores por supuesto que tiene el reino de Dios ¿no? amor vida justicia verdad etcétera etcétera y eso a mí lo que decimos en el Padre Nuestro nuestra oración básica ¿no? que venga tu reino ¿no? estamos pidiendo siempre que venga y cuando decimos venga ¿a dónde va a venir? a la historia humana pues si no vete a otra parte ¿no? no le dice eso es decir venga que venga tu reino ¿no? y que entre en la historia los valores del reino que acomode la convivencia social respetando los valores de fraternidad de justicia de amor etcétera una una persona una mujer una persona muy interesante Simone Weil francesa de una vida bellísima en realidad ¿no? pasando de un lado a otro sumamente capaz el filósofa decía lo siguiente si quieres saber si alguien cree en Dios no te fijes en cómo habla de Dios sino en cómo habla del mundo ustedes ven son frases cortas claro las frases cortas no pueden matizar tanto ¿no? pero dan el golpe ¿no? si quieres saber si alguien cree en Dios va a decir Dios yo creo en Dios no, no le das caso vamos a ver qué hace en el mundo si hace algo en la línea ese sí cree en Dios esa es la idea poderosísima ¿no es cierto? y creo que acá por eso hablar del mundo es decir que me importe ¿no es cierto? lo que pasa aunque no le haya pasado a un pariente mío ni a un gran amigo sino a un desconocido ¿no? y claro también es un pariente igual ¿no? pero quiero decir que va más allá de una cercanía familiar es esto y claro eso es hablar del mundo pero hablar del mundo es lo que estamos haciendo lo que es comer tener amigos ¿no es cierto? viajar estudiar cuidar cuidar de personas etcétera esa vida y eso me lleva a algo que no es muy fácil a veces de entender pero que me parece fundamental además también en la reflexión teológica de América Latina ¿no? en Teología de la Liberación también que durante mucho tiempo y todavía hoy ¿no? hay una especie como de dualismo entre lo espiritual y lo material ¿no? y entonces claro lo más importante es lo espiritual lo material hasta casi uno dice no es muy material ¿no? bien entre alma y cuerpo ¿no? hay un dualismo que marca un poco voy a decir algo que es corriente no sé si acá también es posible hago algo parecido pero yo lo escucho mucho en mi país muere una persona y dice fulano se fue a la casa del padre yo no lo voy a burlar pero sí te voy a criticar ¿y dónde el diablo se estuvo antes? ¿no? pues son son gente profundamente cristiana de sacerdotes hay uno que era medio director espiritual mío o después director de la católica de Lima y muere este señor jesuita yo ahí protesté con una cosita que escribí pero bromeando ¿no? porque la gente que lo dice lo dice con el corazón en la mano eso sí no puedo dudar o sea que no es que burlarse pero sí hay que decir no pues y este hombre que había entregado su vida a Dios le dice que recién se va a la casa del padre ¿no? no puede ser la casa del padre ya está acá pues ya está viniendo ¿para qué decimos en el padre nuestro venga tu reino después nos olvidamos que hemos pedido que venga y decimos que está afuera ¿no? es una tradición fenomenal parece curioso ¿no? y ustedes ya no tienen mucho sentido no, no tiene un sentido inmenso yo le digo que el ejemplo de la iglesia no hubiera nacido si no hubiera estado muy crítica de las dos historias ¿qué? es eso es por ejemplo en el colegio yo recuerdo muy bien muy en los primeros años también ¿verdad? pero de todas maneras había una historia de la iglesia era un curso historia de la iglesia pero no había una historia de la iglesia en la historia humana y entonces hablaban pues de la iglesia solamente pero ¿cómo va a entender uno una cosa que hace un papa si no le dicen en qué momento está? ¿no es cierto? el momento histórico de eso no porque es historia de la iglesia ¿no? entonces es una cosa muy religiosa y entonces claro vienen los decretos ¿no? las cosas que suceden y todo lo demás pero ¿qué está pasando? ¿en qué líos se metieron también desde la iglesia? pues nada ¿no? es como una una cosa nuevecita ¿no? que no tiene nada que ver con esto material es la cosa espiritual ¿no? bueno no puede ser no es además ¿no? y por tanto también nos ocurre con las devociones por ejemplo ¿no? una persona dice muy católica cuántas veces prediqué yo en mi parroquia sobre esto ¿no? es muy muy buen católico muy devoto de San Martín de Porres ¿no? o de Porres hay algunas pronunciaciones bueno yo digo me alegra ¿no? pero no es suficiente para saber si es un buen católico porque si tiene tanta devoción ¿qué cosa debe hacer? imitar pues al santo que él tiene él está ayudando a otras personas hacia algo ah no me dijo en su casa nada más ¿no? claro entonces ¿dónde está el cristianismo? yo no estoy contra la devoción además este edicto es interesantísimo ¿no? y provoca además seguirlo muy cerca bien pero ¿dónde está? entonces la devoción no te hace solita ¿no es cierto? es muy devoto y se ponen cuestiones trapos ¿no es cierto? bueno pues muchos días lo hacían ¿no? no yo con mucho más no tan rápido como estoy diciendo ahora más lentamente lo decían mucho en la parroquia porque teníamos ahí a los dos santos primeros del Perú ¿no? la otra por supuesto Rosita y lo mismo ¿no? Rosita sí pues muy bien pero que hay un pozo sí yo le pido algo sí ¿y qué qué hago yo como lo que hizo Rosita que como Martín vivieron en la misma época había un solo puente a un barrio donde estaba mi parroquia además donde está solamente que ya no es mi parroquia un solo un solo puente que se atraviesa el río el Rimac ¿no? es donde viene el nombre de Lima ¿no? de Rimac va hacia allá bueno lo que hay que hacer si yo soy devoto de Santa Rosa la la canonización es presentar un modelo de cristiano ¿no? e inspirarse en ese modelo si no me inspiro en ese modelo pues nada me quedo simplemente con rezos rosarios encima pues está bien todo está bien pero si no hay gesto hacia el otro si no hay salida ¿no? incluso al que no conozco por eso comencé por lo del samaritano primero pues no estoy en línea y eso pasa mucho ¿no? y tenemos palabras yo sé que la gente lo hace con buena voluntad yo en eso no tengo esa crítica ese tipo de crítica pero si me parece que en teología pues uno esto es teología bueno orientar mejor y decir muy bien que sea usted devoto de San Martín de Porras ¿no? y entonces pues venga usted y haga tal cosa también si es devoto ¿no? porque si no o si no las semanas santas la una ciudad que tenemos en Ayacucho la pasó muy válida en momentos políticos ¿no? bueno que tiene un montón de iglesias ¿no? es más de lo que de la población no va a proporcionar a la población bueno yo me alegro mucho pero no por por tener 20 iglesias es muy católica ¿no? y lo que la hace es la vida que puedan tener las parroquias eso es lo que hace si no pero esto te parece elemental ¿no? se marca mucho mucho el momento y es por eso que creo que una cosa que me parece clara bueno es una manera de decirlo por lo menos es mi convicción a decir verdad es que en el Papa hay una idea de una sola historia ¿qué cosa quiere decir una sola historia? yo no puedo mezclar lo religioso con la historia no lo puedo mezclar puede haber diferencias detalles pero ¿dónde amamos? acá ¿dónde nos quieren? acá ¿no? ¿dónde vivimos? acá entonces estamos pidiendo vivir los valores del reino ¿no? bueno eso es unidad ¿no? la no es una unidad pues monolítica todo igual a todo no ¿no? naturalmente que no pero al mismo tiempo es algo muy profundo porque yo creo que la vida cristiana que la vivimos en la historia si tomamos si tomamos mi primer punto el de los el samaritanos ¿no? diremos que debemos ponernos en el camino de de salir ¿no es cierto? de nuestro camino y es lo que como ya lo dije el Papa está constantemente con eso ¿no? yo sé que puede parecer abstracto abstracto lo que digo algunas personas de dos historias una historia pero saben que eso es una una yo diría como una madre teológica ¿no? para poder comprender porque si no estamos también con las famosas cosas de que yo respeto las viví y tengo más bien una sensación de cariño de muchas de las cosas ¿no es cierto? nueve primeros viernes ¿no? nueve primeros viernes un boleto para entrar al cielo ¿no? eso era yo hice dos hice dos porque dos me fallaron tomé agua en el octavo viernes una vez y en el último y ya se había tomado o no se podía ¿no? porque ya había ya no si tras la sierra yo he vivido esos tiempos y con mucho cariño con los hermanos además que sé muy bien lo que decían pero eso las personas hay que respetarlas tenemos todos nuestros contextos y pero de todas maneras ¿no? creo que hay que que ir viendo más fuertemente esto todavía en mi segundo punto voy a una cosa muy pequeñita que es el día de la ascensión ¿no? en la Biblia en los hechos de los apóstoles hay una narración de Lucas que es el mismo autor ¿no? del Evangelio sobre esto y entonces cuenta que habían ido muchos discípulos muchas personas hombres mujeres en fin al monte ¿no? a mirar y entonces Jesús se va hacia el cielo ¿qué es lo que sucede apenas desaparece Jesús? que aparece un ángel ¿no? que les dice ¿y ustedes qué hacen ahí mirando al cielo? porque se quedaron ahí mirando así bueno hay gente que se queda mirando también toda la vida ¿no? mira el cielo y no la tierra ¿no? y entonces pues es un equivalente a decirle vayanse a trabajar ¿no? si este señor se ha ido y ustedes lo reemplazan los discípulos son los que lo reemplazan y justamente está cerca de una frase de llevar el Evangelio a los fines de la tierra ¿no? bueno eso es lo que hay que hacer entonces casi la pregunta pues una pregunta que hace el 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 mensajero ¿no? que es este que es decirle bueno ¿y ustedes qué hacen ahí? ¿no? mirando al cielo pues vayan a vivir lo que vivió Jesús imítenlo eso es ser cristiano ¿no? y eso es ser discípulo y entonces creo también que hay que pensar en eso ¿no? creo que esa misma cosa de detalle no quiero entrar en las veracidades y cómo es y cuánta gente había ya más no lo sabemos tampoco pero sí me parece que es profundo el que de alguna manera con un cierto reproche les diga ya pues ¿no? ya 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 subió o sea nos deja en la tierra lo reemplazamos de alguna manera los cristianos ¿no? y yo creo que hay cosas que hay que cambiar hay otra otra frase que leí mucho hace mucho tiempo era un muchacho estudiante yo en la universidad cuando leía Nicolás Verdiaez ¿no? un filósofo y teólogo de iglesia ortodoxa un cristiano muy profundo que tiene una manera tenía una manera de decir una cosa que me pareció muy interesante para hablar de lo material y espiritual decía él si yo tengo hambre ese es un problema material si el otro tiene hambre ese es un problema espiritual porque es un problema de amor ¿no es cierto? pero entonces lo separa burlándose un poquito ¿no es verdad? para una manera de decir no pues ¿no? pero si es mío bueno ya es material estoy hambriento pues ¿no? es mi cuerpo y si es el otro ya es otra cosa bueno yo creo que ese tipo de aportes y otras cosas más que podría añadir ¿no? nos van haciendo y es lo que encontramos ahora en en Caritas esto la la encíclica de Benedicto en la encíclica de Benedicto y los números 15 y 18 vean más bien 18 que dice comienza ahí mejor pero después pueden ver el 15 dice que es una cosa que también la tomamos de otra manera ¿no? no de otra manera no sino en otro tiempo en la reflexión teológica pero él dice lo siguiente no hay dos mandamientos uno amar a Dios y el otro amar al prójimo es uno solo porque si yo no amo al prójimo no amo a Dios ¿no? y si no amo a Dios no amo al prójimo es uno solo y entonces él dice dice es un solo mandamiento ustedes saben que él era muy muy como teólogo era muy preciso ¿no? y muy dudaba mucho algunas cosas y cuando las las veía claro lo escribía ¿no? a veces nos hemos acostumbrado a eso pues el amor a Dios es más grande pues el amor a Dios es un amor a Dios a una persona encarnada yo escuché siendo laico el sermón de un sacerdote un mayor ¿no? muy mayor excelente persona la verdad pero que decía lo siguiente estaba en una fiesta de María creo que era la Inmaculada Concepción pero eso lo tengo menos claro pero sobre María sí y entonces decía yo estaba asistiendo a la a la Miesa era su homilía yo estaba asistiendo a la a la Eucaristía y decía pues cuando tengan ustedes un problema eh pídanle a nuestra madre ¿no? nuestra madre María en fin qué sé yo ella nos comprende pues porque ha sido como nosotros Jesús pues es Dios ¿no? entonces está más lejos eh ahora el pobrecito no se da cuenta que era un hereje ¿no? porque claro no creen la encarnación entonces Jesús es Dios ¿no? y como si que nos cueste entender lo que es ser la encarnación yo lo reconozco pero el pobre que era de tan buena voluntad yo sé que está en el cielo con zapatos y todo ¿no? porque es una buena persona yo no lo conocía mucho pero se le veía la bondad en fin y la bueno no había estudiado ¿cómo se hace? pero pero esa esa manera de ver nos cuesta ¿no? la encarnación quiere decir Dios presente ahora si usted me pide que lo explique en detalle no voy a poder porque en realidad ciertamente lo que está claro en nuestra fe está claro en nuestra fe ¿no? pero bueno yo creo que eso yo lo aprendí mucho de un un teólogo voy a mencionar su nombre alguno de ustedes lo conoce de nombre ¿no? que es el padre Chenu Marie-Dominique Chenu un dominico que era muy de 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 estas cosas ¿no? y decía más bien en bien ¿no? era un historiador la historia es muy importante yo no soy historiador pero es mi educación chica ¿no? tengo otras que es grande pero la chica es porque la historia enseña mucho ¿no? uno hace ver muchas cosas ¿eh? que es lo que pasaba con Juan XXIII que era un profesor de historia también ¿no? y eso cuenta ¿no? bien pero lo que quiero decir es que este buen hombre ¿no? estaba diciendo una barbaridad pero naturalmente era la división eso es lo divino lo espiritual el cielo la gente dice nuestra patria verdadera es el cielo yo cuando llegue veré si llego ¿no? veré si es patria o no ¿no? no sé yo pero ¿saben? lo que creo es que hay que tener en cuenta lo que dice Simón que es mirar mirar el mundo ¿no? pero claro algunas personas le pueden decir oiga pero lo que hay que hacer es mirar a Dios estar sí pero lo que dice lo que dice Pablo VI para conocer a Dios hay que conocer al hombre ¿no? al ser humano eh y luego todavía en mi punto en mi punto segundo tenemos también Mateo XXV ¿no? Mateo XXV yo mencioné en la mañana yo sé que no algunos pueden haber estado claro pero no no voy a a repetir ahí lo mismo sino que Mateo XXV es una 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 no es una parábola ¿no? eh no tiene la característica de de parábola pero eh presenta eh Jesús cuando pone las diferentes cosas de dar de beber de comer visitar enfermos visitar presos etc todos son hechos humanos ¿no es verdad? eh todo lo que hay que hacer de lo que nos van a preguntar ¿no es cierto? es bueno y tú hiciste algo ahí fuiste a ver es de que ¿no? y que nos preguntan cosas terrestres cosas o sea como nos portamos con el otro eso nos van a preguntar ¿no? o sea que eh hay que apurarse un poquito ¿no? si no no nos van a preguntar ¿tú eras devoto de Martín? eso nos van a preguntar la devoción por Martín yo tengo mucha mucha devoción además pero en realidad en el sentido de que hay que imitar a alguien ustedes saben que Martín figura en una historia de la medicina peruana porque conocía muy bien las hierbas ¿no? y curaba gente ¿no? por eso que decían que hacían milagros ¿no? porque conocía muy bien las hierbas ¿no? y entonces figura es una era es un personaje sumamente interesante ¿no? bien Mateo 25 ¿no? las preguntas que hay allí o lo que dices o más bien esa afirmación de Jesús ven bendito mi Padre porque ustedes hicieron estas cosas dieron de comer se preocuparon de otro por eso ¿no? entonces no esto es una cosa fuera del Evangelio no es que nos está predicando un materialismo barato ¿no? no hay tal cosa uno agarra el Evangelio en la Escritura y encuentra claramente este tipo de cosas siempre y cuando lo sepamos ligar ¿no es cierto? con la perspectiva divina digamos de alguna manera paso a mi tercer y último punto vuelvo un poquito a Francisco ¿no? bueno lo he mencionado varias veces pero ahora voy a hablar de él solamente el comportamiento de él ¿no? yo he querido llamar a eso agenda pero claro la agenda parece que es tengo que ir mañana a tal sitio ¿no? y tal cosa no hay tal este este hombre creo que nos hace es mirar la tierra pero entendámonos pues porque si uno dice mirada baja que no ve la luz no yo no estoy diciendo eso ¿no? pero mira lo concreto ¿no? lo que está pasando ¿no? y entonces entra y entra fuerte ¿no? la economía actual mata ¿no? bueno eso por ejemplo puede discutir si quieren pero está hablando de cosas muy cercanas ¿no? se le está llamando a Francisco un papá reformador ¿no? en lo público y qué sé yo sí y reformador de la curia y muchos dicen bueno ¿hasta cuándo? porque ya el proyecto del cambio de la curia ya está ¿no? lo que tienen que hacer es hacerlo efectivo yo aquí me adelanto como si supiera lo que él quiere francamente es una opinión puramente personal no tiene mucho sentido pero yo estoy convencido de lo que él busca es más bien la conversión ¿no? lo que busca es que las personas cambien desde dentro una reforma que más bien tengan pautas que cambian no tienen la fuerza de un cambio más personal ¿no? no digo que no hay que reformar instituciones también eso no lo estoy negando ¿no? sería una ingeniedad pero no es tampoco el padre el padaro hace muy pocos pocas semanas en una entrevista es el que hizo esa larga un libro casi no un libro pero muy una entrevista al papa muy al comienzo del papado ¿no? muy amigo además del papa y él le dicen eso ¿no? le dicen a él vea ¿y qué va a pasar? que la reforma de la curia y entonces contestan al niño que estoy porque lo tomo de él además ¿no? persiguiendo en este momento dice bueno el papa lo que quiere es que quede muy claro que Jesús está en el centro de la iglesia ¿no? y bueno es por eso que no hay no lo otro no puede ser otro tipo de razones pero si me parece que esta manera de ver y de verse como cristiano con amor a este mundo ¿no? hay una frase que yo tengo una 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 devoción enorme a la siguiente frase que me parece extraordinaria que es de un gran escritor francés George Bernalos ¿no? y Bernalos le escribe esta frase cuando yo muera díganle al dulce reino de la tierra que yo lo amé mucho más de lo que nunca dije ¿no? porque era un batallador ese era un polémico se peleaba con medio mundo ¿no? un cristiano así de fondo y de carácter muy duro pero él quería hacer ver que eso lo hacía por eso por amor y creo que es verdad es el cura ¿no? de campaña la novela esa tan bonita y la película también pero este hombre casi osco ¿no? aparentemente pedía que él dijera a la gente que no él amaba mucho de todo este mundo cuando yo muera ¿no? cuando muera y me parece que ese amor por la vida que uno tiene y la crítica también no todo en la historia es bueno eso sería una ingeniería increíble ¿no? pero de todas maneras está este hecho de ser personas de encontrarnos ¿no? de dependernos depender también de personas nosotros mismos claro en ese sentido no no depender de manera dominante ¿no? sino decir la dependencia que hay familiarmente una madre depende mucho de los hijos y los hijos de una madre y también amigos y todo eso ¿no? el querer este mundo ¿no? y al mismo tiempo por quererlo rechazar ciertas cosas que suceden en este mundo o sea que el cariño no es simplemente palmadita ¿no? es también palmada grande ¿no? hay cosas que hay que eliminar creo que acá hay algo importante cada vez que veo a Francisco veo más claramente esa esa manera ¿no? de hacer el gesto y lo chiquito lo pequeño que también está él dice que lo pequeño es muy importante para cambiar las cosas bueno ya la conclusión lo dejo un poco allí si me parece pero con una pequeña cosa que quisiera decir determinando por si acaso me parece que tenemos ante lo que hace Francisco y las resistencias que tiene que van creciendo la verdad él tiene mucha personalidad no sea que eso no hay ahí temor pero ciertamente es fuerte además nunca hemos tenido ese tipo de goza pública de personas de iglesia ocupando cargos altos y ahí están ¿no? y él dice bueno pues es diverso y no y toma de cuando en cuando alguna medida bueno yo creo que y de repente ya lo que voy a decir está hecho por ustedes ¿no? no seamos espectadores de Francisco seamos actores ¿no? yo creo que lo que se impone me parece para quien valora estas maneras de hacer las de él ¿no? debe ser un colaborador ¿no? yo a veces veo en ciertos círculos cristiano con buena voluntad a ver qué pasa durará la verdad no me gusta mucho claro que me pregunto si durará también ¿no? pero no casi como si lo esperara ¿no? yo creo que lo que el testimonio de Francisco nos llama más bien a asumir ¿no? cosas de la manera como él lo está haciendo o sea esta cuestión de que vivimos cotidianamente ¿no? ha habido mucho en la en la en el cristianismo algo así como que cuando la cosa es la que llamamos material ¿no? porque es bien difícil decir qué cosa es el cuerpo y qué es el alma ¿no? como ustedes saben eso es muy griego además los hebreos no hablaban así ¿no? es una es una unidad ¿no? los seres humanos son una unidad los llaman de otra manera bueno yo creo que hay a veces gente que se enreda porque cree que no tiene derecho ¿no? a a ser alegre ¿no es cierto? querer y yo me parece que y al mismo tiempo claro ayudar también como el samaritano alguien que uno no conoce ¿no? absolutamente no va porque porque merece que lo ayuden el herido no merecía que lo ayudara sino era era un saco simplemente ¿no? ahí estaba claro el samaritano lo entendió mejor seamos ¿no? samaritanos entonces ¿no? salir de nuestro camino y si tenemos tentación de ser espectadores tratemos de voltearla ¿no? y convertirla en colaboradores bien eso es lo que quería decirles en la tarde gracias muchísimas gracias gracias a todos por acompañarnos en esta ceremonia de doctorado honoris causa en humanidades y ciencias religiosas tengan todos muy buenas noches